A ver, Luis, yo quería empezar primero con su testimonio de vida, ¿no? Quiero saber un poco cómo empezó, cuándo tuvo su diagnóstico, cómo ha sido su lucha contra el cáncer y cómo ha venido evolucionando el tema de su enfermedad durante estos años. Bueno, yo fui diagnosticado con cáncer en octubre del 2020. A partir de allí inicia una batalla en contra de esta enfermedad, en contra de un sinnúmero de cosas que devienen del cáncer y que no están visibles, pero están presentes. Como, por ejemplo, el hecho mismo del acceso oportuno e inmediato a la salud por parte de las personas que somos diagnosticadas con enfermedades catastróficas. Ojo, esto no tiene nada que ver con que la vida de una persona valga más que la vida de otra persona, sino sencillamente es por una cuestión de inmediatez y por una cuestión de necesidad, ¿no? A partir de allí, bueno, pues me han practicado varias cirugías. Me hicieron una gastrectomía casi total en donde me extrajeron el estómago. Naturalmente, esto implica que he tenido que aprender a hacer las cosas. Ya no puedo comer como antes comía, tengo que comer fraccionadamente, tengo que estar comiendo, tomando constantemente suplementos nutricionales. Y es un... y naturalmente tengo molestias y dolor casi todo el tiempo. Ahora, todo el tiempo, otra situación. Sin embargo, ha sido un camino bastante difícil. En los últimos cuatro meses mi salud se ha visto muy golpeada. Mucho... nunca había estado tan mal. Estoy pesando 45 kilos. Mido 1 a 70. Te dará más o menos idea de cuál es mi... Mi contextura ahora. Yo pesaba 72 kilos. Entonces, ha sido... Bien complejo y bien difícil. Actualmente estoy esperando... Hacerme algunos exámenes para poder... Ver cuál es la residiva tumoral. Porque me han vuelto a aparecer tumores cancerígenos en el cuerpo. Entonces, es un examen que debí haberme hecho hace ya por lo menos tres meses. Pero gracias a la eficacia de ciertos funcionarios del sistema de salud, de la parte administrativa, quiero ser bien claro, gracias de su gran gestión. Me represaron el trámite más o menos mes y medio y cuando encontraron dijeron, ah, pero no hay reactivos, entonces aguante nomás. Como si mi vida fuera desechable. Entonces, a todas esas personas quiero hacerles el reconocimiento de las miles de vidas que se pueden haber perdido justamente en sus manos. Por su incompetencia, por su negligencia. Espero que ese peso que cargan en sus conciencias de vez en cuando les haga reflexionar. Y que se den cuenta también de que atrás de una persona con cáncer no está solamente una persona, no está solamente Luis Mariño, están mis hijos. Tengo hijos, tengo dos hijos a los que amo, que son pequeños. Están mis padres, como todos. Tengo familia, tengo amigos, tengo sueños. Mi vida yo la he dedicado a servir. Más allá de mi profesión de fotógrafo, de comunicador. Yo siempre he estado inmerso en causas de las que yo creo, causas sociales, que buscan de una u otra forma, sino cambiar el mundo, porque es demasiado grande, al menos lograr un pequeño cambio. Una persona que con eso ya es bastante. Actualmente mi estado de salud es malo. Esa es la primera entrevista que doy en meses, porque no estoy bien, salí hace poco del hospital. He estado en entra y sale, entra y sale de emergencias de los hospitales en estos últimos cuatro meses, en los que, como te digo, mi salud se ha visto bastante mermada, bastante afectada, mucho más afectada. Entonces, esa es la realidad de Lucho Mariño ahora. Es dolorosa, le mando mi solidaridad, Luis, es bastante doloroso escuchar. Son muchas vidas que están en el sistema de salud estatal y que no reciben la ayuda adecuada y es un problema. Es algo que también quería preguntarle. ¿Qué significa? No es un problema, es una tragedia tener un sistema de salud con funcionarios de ese tipo. Es una tragedia. No es un problema solamente, es un problema cuando a usted se le zafan los cordones en la calle. Ese puede ser un problema. Sí, o si se atrasó al bus o al taxi. Ese puede ser un problema, pero cuando estamos hablando de salud y se hace referencia que una persona extravía un trámite de un examen que el médico tratante, especialista, pone como urgente, marcados de forma gigante, si esa persona no cumple con ese trámite, ya sea porque no le da la buena voluntad, no le da sus capacidades, tal vez. Esa es una tragedia. Es lo que estamos nosotros atravesando. ¿Desde cuándo empezaron estos problemas de atención en el estado, Luis? Este problema particularmente empezó a inicios de mayo. Una semana antes de mayo, sí. Una semana antes de mayo, van algunos meses. De lo que leí, pues, usted tiene que hacerse más exámenes, tiene que tener una práctica de cirugía y no se ha hecho nada, no se ha avanzado nada para ayudarle en su caso. Lamentablemente, el examen al que hago referencia es un examen que se llama GammaGrafía de OctroScan. Voy a ser más preciso porque es importante que la gente también sepa. GammaGrafía de cuerpo total con octreotide TC99M más espectro CT. Ese es el examen que tengo que hacer. Y no le han dado más respuestas desde el hospital. No le han dicho nada, no le han puesto ni respuesta. Yo le voy a ser extremadamente honesto, María Isabel. He tenido unos doctores en el sistema de salud, unos doctores impresionantes, como calidad de persona, como profesionales, gente maravillosa, enfermeras impresionantes que han estado allí y cuando han estado hechos pedazos sin tener que hacerlo. Se han acercado, me han acariciado la cabeza, me han dicho tranquilo, vamos, esto va a pasar. Gente que no tenía que hacerlo, los guarditas de los hospitales donde he ido, saludo, ¿qué tal mi body, cómo estás? Gente maravillosa. Igual la gente que está en Ventanillas hace lo que puede con lo que tiene. Y eso es algo muy destacable en un país donde lamentablemente la salud es la última rueda del coche. El problema vendría entonces desde... Siempre he valorado y he puesto en alto el trabajo que hace, porque es el sacrificio que hace. Pero así también uno no puede callar, en este caso no puedo callar, que una funcionaria de nombre Ivonne, qué pena, no me sé el apellido, refunda casos, le importe más que la vida de las personas, por lo menos su trabajo, sino lo hace por la vida de las personas porque no tiene vocación, que lo haga porque es su trabajo y porque de una u otra forma las personas que pagamos en cada caramelo un impuesto, estamos pagándole también el sueldo, ¿no? A ella y eso es el pan de la casa de ella. Entonces, cuando hay funcionarios así, todo se va al traste. Y se puede estar haciendo bien las cosas en otras partes, pero si no hay compromiso del sistema como tal, cae. Ahora no me pueden hacer a mí, no he estado recibiendo tratamiento como tal para el cáncer durante ya más de tres meses porque estoy esperando los resultados de este examen para saber qué tipo de cáncer es, para saber en dónde está diseminado y para que los médicos puedan decidir cuál es el tratamiento idóneo. Entonces, en este caso yo tampoco puedo ir a donde el médico y decirle, doctor, pero tráteme. Me van a decir, pero ¿cómo quiere que le trates si no sé qué es lo que tiene? No hay este examen. Claro. Entonces, por eso le digo, no es un problema, es una tragedia. ¿Por qué? Porque se encargó en manos de alguien quien no le importa absolutamente nada la vida de la gente, algo fundamental para la vida de una persona. Bueno, ¿sabe? Yo este examen tenía que, este examen me derivaron del hospital Eugenio Espejo de donde yo hice el trámite, de donde esta funcionaria, me derivaron a Solca. Cuando me derivaron, porque la derivación se hizo en menos de 24 horas cuando yo empecé a hacer público esto. y no lo había hecho antes porque no tenía fuerza para hacer el trámite. No tenía fuerza para hacer el trámite. Denme un segundo, por favor. Sí, claro. Entonces, yo denuncio esto y me contactan del Ministerio de Salud y me dicen, pucha, ¿qué está pasando? Y, bueno, me llamaron como tres personas, cada persona me pidió la información por separado, que le pide crisis, que esto, que lo otro. Entonces, es complicado también cuando supuestamente se tiene una historia médica que el paciente tenga que estar recopilando a cada rato para darle a cada funcionario una copia de lo que se está haciendo. Es complicado también. Pero el punto es que, lamentablemente, no me pueden atender porque este examen todavía no me lo hacen porque no hay reactivos en el tiempo que esta señora dejó pasar. Se acabaron los reactivos. Y esos reactivos no venden en el Ecuador. Tengo entendido y según lo que me ha dicho la gente del propio Ministerio de Salud, ojo para esto, yo tengo chats, tengo capturas de pantalla, tengo un montón de cosas, por si a alguien se le ocurre tratar de callarme, ¿no? Porque, lamentablemente, es así. Las cosas que son incómodas a la gente que le afecta, trata de callar. Entonces, este examen que tenían que haberme lo hecho en Solca, no me lo hacen porque no hay reactivos. ¿Y qué es lo que yo tuve que hacer? Vender mi herramienta de trabajo. Yo soy fotógrafo. Vendí mi cámara. Vendí mis lentes, vendí los accesorios. Para alcanzar a pagarme este examen y por lo menos saber si es que tengo expectativas o ya no. Así de frío. A eso quería ir, Luis, ¿qué significa para usted haber vendido su cámara? ¿Es su herramienta de trabajo con eso? Y para poder llegar a tener el examen para saber qué es lo que sucede. Y eso es algo que debía ser cuestión del Estado, que el Estado debe hacer y no lo ha hecho. ¿Qué significa para usted debe ser doloroso tener que llegar a estas circunstancias para poder sostener su vida? Es doloroso, es triste, es indigno que una persona tenga que llegar al punto de dejarse las herramientas de trabajo con las que he llevado el pan. Y yo voy a estar honesto a la mesa de mi familia para tratar de ver si es que voy a vivir un poco más. Llegar a ese punto creo que es realmente terrible. Y ojo, yo vendo mi cámara, ¿no? Porque es mi herramienta de trabajo. Otras personas han tenido que vender sus taxis, sus casas. Yo no tengo casa, entonces no tengo que vender casa. Lo han vendido todo para poder subsanar este tipo de cosas. No soy el primero a que le está pasando esto. Pero sí quiero levantar la voz para que a la gente que va a tener que atravesar esto, que lamentablemente el cáncer no se va a acabar cuando yo me muera. Pero a la gente que va a tener que pasar esto, no le toque tan duro. No le toquen funcionarios tan perversos, tan indolentes. Que más bien le llegue la medicina a tiempo. Entonces hay mucha gente que no comprende por qué una persona se queja. Y al fin, ahí vi un tuit que me puso un señor. En el que había dicho, pero ya no hay nada que hacer con él. Se ve claramente que está terminado. Mejor esos recursos inviértanlos en alguien que sí tenga probabilidades de vivir. Esa persona es de la representación de la indolencia que puede haber en una sociedad con una persona a la que le puede pasar una cosa que también te puede pasar a ti. Es el clásico escupir al cielo para que te caiga en la cara. Entonces para mí ha sido triste, totalmente triste. Ha sido mi compañera. Yo cuido muchísimo mis equipos, no tienes ni idea cuánto los cuido. Porque soy mi herramienta de trabajo. Es de donde yo pago los colegios de mis hijos. De donde me alcanza a comprarles cada 15 días un cuarto de pollo para comernos en la casa. Es de eso. No estamos hablando solamente de una cámara. Estamos hablando de algo simbólico, de algo de la herramienta de trabajo. Es como si al agricultor le quitaras del azadón, le quitaras la pala, le quitaras las semillas. Así es. Así duele. Y es complejo. Es complejo tener que enfrentarse a esto. Porque si con la venta de mi cámara se hubiese acabado todo y estuviese bien, no habría problema. Pero es apenas el punto, la punta del iceberg en la que yo sabré que tan bien estoy. Si es que todavía tengo posibilidades de seguir viviendo. Porque con este sistema de salud que no provee las cosas de tiempo, tengo que esperar más. Me voy a terminar degradando muchísimo más. Voy a terminar siendo una carga para mi familia. Voy a terminar con los pocos recursos que tengo. Ahora mismo estoy tratando de levantar fondos porque me vienen no solamente exámenes, me vienen otras cosas más. Yo estoy endeudado de más de 19 mil dólares desde que empezó mi enfermedad. Y he sido goteo, goteo, goteo. De un examen por aquí, de esta recetita, de esto, de esto. Entonces, es así la realidad del paciente oncológico en el Ecuador. Es triste. Y la gente no reacciona. Y no hablo de los pacientes oncológicos. Porque nosotros, en teoría, lo que deberíamos enfocarnos es en ponerle toda la fuerza, la determinación, estar tranquilos, para poder recuperar nuestra salud. Pero, lamentablemente, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo rifas. Estoy organizando una venta de mis fotos. Estoy haciendo algunas actividades en lo que me permite. Porque, gracias a Dios, yo tengo un amigo que se llama Miki. Que es parte del proyecto Lucho contra el Cáncer desde que inició. Y él es quien me ha dado la mano a mí en un sinnúmero de cosas y me ha ayudado a organizar, al igual que mi familia. Pero yo tengo todavía esa suerte. Hay gente que no la tiene. Hay gente que realmente vive unas situaciones que son también durísimas. Son otros casos, son durísimos. Y es gente por la que de una u otra forma tenemos que ver. El cáncer no está lejano de nadie. Y eso es lo que las personas no caen en cuenta. El enfermo contra el cáncer no es el que debería estar luchando por sus derechos, por el acceso a la salud. Eso deberíamos ser nosotros antes. Antes de que nos toque la enfermedad. Porque ya luego ya no tenemos fuerza. Una falta de empatía que es bastante grave que existe en nuestra sociedad también. Quiero que nos cuente un poco sobre su trabajo y la forma en que la ciudadanía puede adquirir las fotografías para poder ayudarlo. Muchas gracias. Bueno, yo soy fotógrafo. Soy especialista en fotografía documental. En paisajes. Tengo un portafolio de imágenes que me hace que hay para todo gusto. Son imágenes de acá del Ecuador. Y son imágenes que son producto de mis pasos, de mi aprendizaje, de mi amor por la vida, de mi amor por la gente, de mi amor por mis hijos. Son fotografías cargadas de mucho significado para mí. Porque en cada una de ellas está a veces muchos días de espera, de paciencia para lograrla. En otras muchas horas de viaje. Y son fotografías bonitas. Permítame que le diga. Sí son bonitas. Me gusta mucho mi trabajo. Y por eso se lo ofrezco a la gente como una manera digna de seguir luchando por mi vida, de seguir luchando por la vida. Porque creo que ese es el homenaje más grande que una persona puede hacerle a un regalo tan sagrado como es el vivir. Pueden encontrar mi catálogo y también las distintas formas de colaborar con la causa en la página www.luchocontraelcáncer.org También si desean pueden escribirme al WhatsApp 0995 65 20 36 Luis le quiero agradecer por su tiempo y realmente es bastante doloroso escuchar todo lo que usted ha tenido que pasar para poder mantenerse con vida y creo que es rescatable también su posición de querer vivir. Porque realmente lo que usted dice es cierto, el mejor homenaje que podemos hacer a la vida es seguir luchando para mantenernos vivos. Le quiero agradecer muchísimo por su tiempo y por habernos brindado esta entrevista y este espacio. María Isabel, si le puedo robar 20 segundos. Sí, por supuesto. Bueno, le agradezco mucho por el espacio. Y de alguna forma, si alguna persona se sintió ofendida con algo de lo que he dicho, pues lo lamento mucho, pero es una realidad que atravieso. Este examen que les decía que tengo que hacerme ya, lo tengo que pagar de mi bolsillo. Tenía que pagarme el estado, pero no. Y pongo este y puntualizo en este ejemplo porque ¿cuántas personas no habrán muerto esperando que le llegue la notificación de que ya pueda hacerse el examen para que hagan su tratamiento? ¿Cuántos trámites quedaron represados ahí? También quiero agradecer públicamente a las personas que me han atendido bien en el hospital Eugenio Espejo, en el hospital Pablo Arturo Suárez, en el hospital Carlos Andrade Marín. A todas esas personas que hacen un trabajo lindo y que le sienten al paciente y sienten esa ternura y sienten humanamente pueden hacer algo para apoyar en su sanación, en su recuperación. Muchas gracias. Yo sé que ustedes tienen una paciencia bárbara porque los pacientes estamos adoloridos, mal genios, estamos mal. Y que ustedes nos den en medio de toda esa guerra, un remaso de paz, un poco de atención. Créanos que significa mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a usted Luis por su tiempo y convidamos a la ciudadanía a que entre a la página web, a que adquiera las fotografías, a que mire su trabajo y que también lo pueda adquirir para ayudarlo. Muchas gracias. Gracias.